Hola, mi nombre es José Luis. Estudio la maestría en mecatrónica en la UPAEF. Hola, soy la doctora Georgina Rosas, directora del posgrado de ingeniería en mecatrónica. Al principio parecía todo muy difícil, pero con el apoyo de los profesores, todo fue facilitándose para lograr los objetivos de la maestría e involucrarme en proyectos de mayor dificultad. Me emociona pertenecer al posgrado y ser una mujer de ciencia. Estudiar la maestría en mecatrónica nos ofrece los espacios y las herramientas para trabajar en líneas de investigación y en proyectos de vanguardia. El programa pertenece al PNPC de Conacyt, que es un programa de calidad y cuenta con tres líneas de especialidad, robótica, manufactura y sustentabilidad. En la maestría en mecatrónica estamos trabajando en proyectos que actualmente demanda nuestra sociedad. Es el caso de robótica, por ejemplo, pad planning, redes neuronales, inteligencia artificial y muchas más. Una experiencia significativa es poder generar proyectos con impacto, como es UFAP. Es un maker space, un laboratorio de prototipado rápido. Para mí eso logró el conseguir el doble grado en la maestría en mecánica aeroespacial por el convenio que existe entre la UPAEP con la Oklahoma State University. El programa pertenece al PNPC Conacyt, el cual ofrece becas con la industria. Esto quiere decir que te permite estudiar, trabajar y recibir una beca. Para mí ser UPAEP es ser un líder humanista de ciencia por el bien común. Ser UPAEP es crear nueva tecnología que transforme una sociedad. Soy UPAEP. Soy UPAEP.